Tablas de valor, ver el escenario nacional de las tablas de valor y arrastrar un poco el lápiz aquí al aspecto local y luego comenzaremos ahora sí en el mes de octubre a elaborar el presupuesto de ingresos y luego durante el mes de noviembre continuaremos con la ley de ingresos y luego el presupuesto de ingresos en el mes de noviembre para estar ya listos para poder presentar un presupuesto de nuevo que sea agresivo en materia de servicios públicos, en materia de obra pública y por supuesto en materia de inversión social. Esperamos más o menos que la base del presupuesto 2023 sea superior a los 4.150 millones de pesos. Última pregunta muchachos. Alcalde, el día de hoy un medio local da a conocer que un miembro de su gabinete gane incluso más que usted, ¿está en caso de algún otro director? Fíjense que es una situación que hemos estado nivelando desde el inicio de la administración municipal, ningún funcionario, y ahora sí que no por ejemplo de ningún otro funcionario de gobierno, sino por cuestión de carga laboral, por cuestión de riesgo, hay funcionarios que sí pueden ganar más que el presidente municipal, como lo es por ejemplo el director del IMPLAN que viene de un concurso público nacional que es emanado de un consejo independiente al gobierno municipal, un consejo ciudadanizado. Lo mismo es el caso del director de seguridad pública municipal, que es un cargo que arriesga su vida diariamente, ¿verdad? Estos casos se pueden entender. De ahí en más, se realizó un tabulador de salarios, de sueldos y salarios, y desde el año anterior hemos estado trabajando para nivelar esta inconsistencia salarial que había y esperamos que a más tardar, a finales de este año, todos los salarios de los descentralizados y centralizados estén homologados a estos tres niveles salariales que se contemplaron. Gracias, muchachos. Gracias, muchachos.